Países del norte de Europa juntan sus fuerzas aéreas para adversar a Rusia. Los movimientos geopolíticos instigados por la Casa Blanca en Europa están a la orden del día, con la finalidad de tratar de anular a la Federación Rusa y la defensa de sus intereses que lleva adelante Moscú. La última jugada en este sentido ha sido el acuerdo entre los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para la creación de un frente común entre sus fuerzas aéreas, sumando un total de 250 casas nórdicos entre aparatos como los F-35, F-16, F-18 y JA-S-39 o Ripen. Una potente aeroflota militar que estará a las órdenes de Washington, que aspira a erigir una suerte de muro aéreo para protegerse de Rusia, usando para ello a sus aliados de Europa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Frente unido contra Putin Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega calientan el conflicto en el norte de Europa, con la conformación de un frente aéreo conjunto que le permita contrarrestar el podrío aéreo de la Federación Rusa, en medio de la operación militar especial en Ucrania. El pasado 16 de marzo se hizo público el anuncio que involucra a las Fuerzas Aéreas de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, cuyas autoridades militares acordaron crear una defensa aérea unificada que agrupa toda su capacidad bajo un mismo fin. Los jefes de los servicios militares de los cuatro países nórdicos firmaron una carta de intención para la creación de esta fuerza conjunta que, según las autoridades, les permitirá operar sin problemas como una sola fuerza en la región nórdica, ante lo que han calificado como la amenaza de Rusia. Según reportes de varias agencias internacionales, la firma del acuerdo tuvo lugar en la base aérea de Raufstein, en Alemania, y el acto que sentó las bases para la futura cooperación contó con la presencia de los comandantes de las Fuerzas Aéreas de los cuatro países del norte de Europa y el jefe de mando aéreo de la OTAN, general James Hecker. A propósito de esta unificación, James Hecker, quien además es el comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa y África, dijo que su gobierno le daba la bienvenida a este movimiento que calificó como un paso lógico hacia adelante dentro de la estrategia de la OTAN. Según datos recogidos por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, esta flota conjunta en la que no figura Islandia, porque no cuenta con un ejército permanente, tendrá una capacidad de combate de 250 aviones, muchos de los cuales se están modernizando. En concreto, Dinamarca pondrá 44 casas F-16 y se encuentra a la espera de recibir, este mismo año, 27 aviones F-35. Finlandia dispone de 62 F-A-18 Hornet, que reemplazarán a partir del 2026 a su flota de 64 casas F-35 de fabricación estadounidense. Por su parte, Noruega cuenta con 37 aviones F-35 y se encuentra a la espera de recibir 15 unidades más hasta el 2025, que sumará a la flota conjunta. Suecia cuenta con un arsenal de 96 JAS-39 Gripen y CD de fabricación nacional. De esta cantidad, proyecta modernizar 60 y recibirán 60 adicionales de la versión Gripen-E. En este punto, es pertinente preguntarse si realmente esta Fuerza Aérea Conjunta tiene un objetivo defensa. Como lo han manifestado las autoridades militares de los países nórdicos en un comunicado, en el que definen a Rusia como una amenaza ante la posibilidad de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. Ante semejante afirmación, que ha servido de justificación para la creación de este frente unificado, es necesario citar las más recientes declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre este tema. En una comparecencia con la prensa rusa, Putin aseguró no tener problemas con el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. En concreto, Putin dijo a la prensa, Con Suecia y Finlandia no tenemos los problemas que lamentablemente tenemos con Ucrania. No tenemos inquietudes ni reclamos territoriales. No hay nada que nos pueda preocupar respecto a la pertenencia de estos países a la OTAN. Fin de la cita. La oposición de Moscú ante el paso que ha dado Suecia y Finlandia para abandonar su estatus neutral e integrarse a la Alianza Atlántica no ha variado. Como tampoco ha cambiado su respuesta en caso de que la OTAN emplace contingentes e infraestructura militar en estos territorios para amenazar la seguridad de Rusia. Lo cierto que detrás de los argumentos presentados por los cuatro países nórdicos para justificar la creación de esta fuerza conjunta en el norte de Europa, se esconden los intereses de Estados Unidos y la OTAN para intentar desgastar y minimizar la capacidad de respuesta militar de Rusia. Estamos hablando de cosas evidentes. Recordemos que en el 2014, luego de la reunificación de Crimea con la Federación Rusa, previo a la celebración de un referendo que se «dencantó» a favor de la anexión, Washington y sus aliados europeos comenzaron a preparar acciones contra Moscú. No cabe duda que Estados Unidos necesitaba un enemigo externo para agrupar a sus aliados en base a una presunta amenaza. Pero Irán no le servía mucho para este papel. En cambio, Rusia les funcionó mejor y le dio la oportunidad de reunir a sus socios en esta nueva vuelta de la espiral de la historia. Para el mandatario ruso, este frente conjunto no es más que un medio para proteger los intereses de Occidente. Es decir, para que la OTAN se afiance más, confirme su liderazgo, fortalezca sus ambiciones imperiales y su hegemonía en el sentido directo de la palabra. Ahora, vale la pena repasar las opiniones de algunos expertos sobre esta nueva alianza de fuerzas aéreas de los países nórdicos, a la que desde ya han llamado Mini-OTAN, pues funcionará bajo directrices de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mina Allander, experta en seguridad del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, percibe esta fusión como un paso lógico hacia adelante, tomando en cuenta que Finlandia y Suecia cuentan con unidades navales conjuntas con varios años de cooperación. La experta recordó a la agencia Rusia Today que desde 1990 este grupo de países venía barajando la posibilidad de establecer una cooperación entre sus fuerzas aéreas. No fue sino a partir del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania que la OTAN profundizó la iniciativa. Esta alianza entre las fuerzas aéreas de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega podría dar lugar a la confrontación de un centro de operaciones aéreas conjuntas del norte, al que también podrían sumarse los Estados Unidos y Canadá, estableciendo de ese modo una estructura de mando única. De acuerdo con la visión de especialistas en defensa occidentales, esta suerte de pequeña OTAN aérea fortalecerá el flanco norte de la Alianza Atlántica en el Báltico, el mar de Barents, la zona del Ártico y su proyección al corredor aéreo que conduce a la América del Norte. Y es que en la práctica, el Pentágono ve en esta unión de fuerzas aéreas del extremo norte de Europa un muro de contención contra Rusia, que en sus planes de batalla ante la OTAN contempla el uso de las rutas aéreas árticas para atacar al territorio continental estadounidense. El abandono de su estatus de neutralidad por Finlandia y Suecia, que tras la disolución de la Unión Soviética y su incorporación a la Unión Europea, se hizo una noción cada vez más artificial. Ha dado lugar a una abierta beligerancia contra Rusia, debido a la planeada afiliación de esos países a la OTAN. El Kremlin ha estado tomando previsiones para hacer frente a estos movimientos geopolíticos de Occidente en el norte europeo, fortaleciendo sostenidamente su potencial militar estratégico y convencional en zonas como el enclave de Kaliningrado, la región de San Petersburgo y la península de Kola, e incrementando el número de cruceros, destructores, fragatas y submarinos atómicos de su flota del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es